¿Qué es la inteligencia artificial en articulación con los medios artísticos? En su dinámica, en su articulación y en su devenir socio, histórico, político y contextualizado, creo que estas herramientas pueden aportar a, no sé si avanzar, pero así a enriquecer los campos y a fortalecer preguntas que podemos hacernos desde el amplio campo de las artes y a seguir indagando y proponiendo cuestionamientos sobre el uso de las herramientas de la inteligencia artificial. En relación a los derechos de autoría sobre las obras creadas a partir de máquinas o inteligencia artificial, creo que, no sé si la pregunta es quién tiene los derechos de autor o autora sobre esta obra, sino qué nuevos sistemas estamos empezando a proponer a partir de articular el mundo de la inteligencia artificial con el mundo artístico y creativo. Entonces, por ahí la pregunta es eso, ¿cuál es el proceso productivo y creativo que lleva a obtener determinadas materialidades que se traducen en obra? Entonces, quizás es una propuesta para pensar de una manera como un poco más rica, más amplia o más dinámica los procesos productivos que están en juego a partir de esta articulación entre arte e inteligencia artificial. Yo creo que en el futuro lo que va a pasar es que va a dejar de ser algo tan innovador esto de la inteligencia artificial y el arte, como que lo que sucede ahora es que como que en sí misma es una categoría la inteligencia artificial que realiza arte o el trabajo del ser humano a partir de la inteligencia artificial y el arte. Me parece que lo que va a terminar siendo es una herramienta más, como existe un acrílico, como existe una piedra para hacer una escultura, la inteligencia artificial va a terminar siendo eso. Y sí también va a mejorar y cada vez va a generar cosas más parecidas, entonces lo que nos va a suceder es que vamos a empezar a ver un montón de obras realizadas por inteligencia artificial que van a ser iguales, que es lo que pasa siempre con los programas de edición de imagen, gente de fotos, que de repente vemos fotos que tienen todas los mismos filtros y las mismas cosas. Entonces ahí es donde yo creo que se empieza a despertar nuevamente la creatividad y la gente tiene que ser más creativa y utilizar en este caso la inteligencia artificial como una herramienta y no como un medio en sí mismo que reproduce algo y eso es la obra. Creo que va a pasar eso porque es lo que pasó siempre en la historia del arte y siempre desde la perspectiva más mercantil van a haber mercados y personas que van a saber muy bien utilizar esta creación maquinaria para ser vendida. Eso también creo que va a suceder como sucedió siempre.